La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Allí! Los maestros Esta constitución no hace referencia en ningún momento A nobles labores en Cuba No dignifica, no tiene una línea Una palabra Para hablar de nuestros educadores Yo creo que ni siquiera de la educación en general Pero en todo caso Con lo que se ha aprobado Con el sí que 6 millones y pico de personas Alegadamente, como dice Otavola Porque no nos consta Pero es lo que está ahí en los números Le han dado Pues los maestros van a seguir ganando Uno de los peores salarios Dentro del país No van a poder comprarse un par de zapatos Que valga la pena Una ropa realmente Digna de un maestro De un profesor Van a tener Muchas de nuestras escuelas Van a mantener Un nivel de corrupción Que ya en algunas provincias Yo creo que en Oriente es menos Pero en Ciudad de La Habana Por lo menos Ya es algo establecido El tema de la venta de pruebas De asistencia Yo conocí personalmente Muchachos ahí del Canal del Cerro Que no iban al aula En ningún momento O iban una vez a la semana Y tenían garantizado Con 3 dólares Creo que era O 5 dólares 60 puntos Después si pagaban 10 dólares Tenían 80 Y 95 Creo que era lo máximo Que se podía comprar Eran 15 o 20 dólares Entonces bueno La educación Es uno de los sectores Que más ha sufrido Toda la crisis económica De valores La inmigración La falta de Voluntad De los jóvenes De incorporarse al magisterio Y con la nueva constitución Pues yo creo que estos problemas Se van a agudizar Y van a seguir Profundizando Esa crisis enorme Que tiene Cuba En materia de educación Porque además Luis Santisteban Muchísimas gracias Porque además Conozco muchos jóvenes Que están en las escuelas Cubanas hoy Porque la familia Que vive en España En Estados Unidos Le ha orientado Se han puesto de acuerdo Termina de graduarte Termina el preo Termina la universidad O termina estudios Subiculturales Para que vengas ya Con una carrera Pues como siempre lo digo Cuba Siembra Pero es incapaz De recoger O sea La sociedad cubana Invierte Millones de dólares En educación Pero al tener un sistema Político Y económico Y una constitución Que no reconoce La El derecho propio De usted abrir su empresa De crear empleo De hacer proyectos Más allá de una cafetería Y alguna otra bobería Pues esa fuerza Calificada Esos cubanos Que se prepararon bien Tienen millones de ofertas Gabriel García Muchísimas gracias En el mundo entero Para poder ejercer De una manera más digna Y más próspera Eso que aprendieron Así que Ese va a ser el panorama Que la nueva constitución Va a mantener Y a mi juicio Va a profundizar En los próximos meses Los médicos La nueva constitución Que acaba de aprobarse Al no profundizar Al no proponer Ni garantizar Ningún cambio Político O económico De fondo En nuestro país Pues garantiza Que en los próximos meses Hasta que otro proceso O hasta que Otra iniciativa De cambio Se lleve a cabo Los hospitales Van a seguir careciendo De todo Materiales Insumos Los pocos insumos Que hay Muchos de los médicos Enfermeros Y personal Del hospital Va a seguir vendiéndolo Va a seguir desviándolo Y los podrá encontrar Usted en CUC Si tiene familia En el extranjero Que le mande CUC O si tiene algún tipo De negocio Muy próspero O turbio Y tiene ese dinero Para poder atender A su familia Porque los hospitales En Cuba Hace mucho tiempo Que están por debajo De la calidad De cualquier hospital Que pudiera estar abierto En un país Serio En el mundo Si usted coge Un inspector De la Unión Europea O de Norteamérica O incluso De algunos países Más avanzados De Latinoamérica Y lo lleva a Cuba Y le dice Inspecciona Los hospitales Los policlínicos Los consultorios Yo creo que no queda abierto Ni el CIMEC Ni el CIMEC Lo cierran todos Porque no hay Hoy por hoy Prácticamente Ningún hospital En Cuba A lo mejor Hay un hospital Que tiene una sala O dos Pero en general Cuando usted evalúa La infraestructura sanitaria La limpieza Los procesos Los materiales Los protocolos Las camas El habituallamiento Oye Si hay mujeres Que van a parir A los hospitales Y tienen que llevar Desde el cubo El agua La colcha Para limpiar Una lámpara El ventilador El absolutamente todo Aparte de Determinados recursos Si usted quiere tener Que de verdad El ginecólogo O el ginecólogo O Rachel siempre me está diciendo Que digo mal esa palabra No sé cómo se dice realmente Pero Si usted quiere realmente Que el médico le ponga atención Con esta nueva constitución Que muchos cubanos Le han dicho que sí Pues Espero que no caigan En un hospital Porque como tantas historias Que me hacen Tantas cartas Que me escriben Tantas negligencias Que incluso cuestan Muchas vidas Pero el tema no es Que ocurra una negligencia Y que perdamos A un cubano A un niño A un anciano Sino que en otro país Con una mejor constitución En un estado de derecho Usted puede reclamar Su derecho No cuando ya ocurre Sino desde que usted Pone un pie en el hospital Ya sea un sistema público O sea un sistema De seguro privado En un país En un país E incluso de negligencias Y de muertes Pues será Virar muy triste Para la casa Y a lo mejor Escribirle una carta A Eliezer Una carta a Rosa María Para allá Mira mi caso Mira que terrible Sin embargo Tuvimos la oportunidad Hace dos días De poder cambiar Profundamente Esa realidad Y muchos cubanos Prefirieron Mantener La calidad Espantosa De la salud Que estamos teniendo Como está El cambio Eres tú La calidad La calidad La calidad La calidad Gracias por ver el video.